que pasa de listas como están bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal como lo prometí el día de ayer hoy les traigo los mazos pay to win por excelencia para subir en la copa case no voy a traer ningún mazo de la nueva caja porque no tengo ni uno de hecho algunos mazos que les voy a mostrar van a ser de cuenta de una cuenta prestada porque ni siquiera a mí me alcanza para que vean que por ser pay to win no quiere decir que vas a tener todo hay ciertos niveles de pay to win el mío todavía no llega al extremo bueno vamos a revisar los decks y voy a dejar hasta el final los que a mi parecer son los más caros no los mejores pero si los más caros vamos a empezar con este que es el de las bestias gladiadoras si bien este no es un deck sumamente caro el agujero trampa esclusa lo hace un deck bastante costoso es el el clásico bestias gladiadoras habilidad equilibrio o balance con el personaje de su preferencia muchos personajes tienen esta habilidad 3 bestia gladiador lacuari 2 bestiari 2 murmillo y un dimacari llevamos de 2 a 3 super apuros de cabeza de 2 a 3 controladores de enemigos 3 agujero de trampa esclusa yo no los no los quitaría no metería 12 puede ir todavía bien pero con uno o con ninguno lo dudo de 2 a 3 ataques impenetrables eso ya es a gusto de cada quien igual las paredes de disrupción y llevo una maldición de anubis también puede ir un torbellino de taco a este deck a pesar de que ya no es muy usado todavía puede hacerle counters a bastantes decks por ejemplo este este que le puede ganar a los aliens es yo diría que es un 50 50 al de la ballena lo veo muy muy difícil sobre todo cuando la ballena ya tiene la trampa ya es casi imposible que este deck le gane pero a las ciber ángeles y les puede ganar al sida se lo trae de hijo muchas veces no siempre pero si se le suele ganar entonces este es un deck que muchos tienen muchos lo van a tener lo tienen porque es un deck que lleva bastante ya tiempo en el meta y mucha gente se lo armó porque en su momento era de lo mejor de lo mejor del juego de hecho desde antes de que sacaran la caja de la ballena extra el deck más utilizado entonces ahí está este es el primer mazo vamos a checar el segundo el segundo pues ya también es muy muy conocidísimo el de las zafiras o como a mí me gusta llamarlas zafir ángeles no me gusta ciber zafira me gusta llamar las zafir ángeles siento que suena muy cool y bueno el deck pues si es caro lleva tres zafiras una daquini tres venten una idaten de dos a tres enyus y el petit bueno el querubín pueden ir una o dos copias yo prefiero una porque tener un querubín en el campo y sin protección es un riesgo de otk llevamos dos hola tornado dos ritual absoluto del ángel mecánico dos himno de luz un ritual del ángel mecánico y una bendición de dadita hay mucha gente que lleva tres himnos de luz porque llevamos tres zafiras sin embargo a mí no me gusta me gusta más el ritual del ángel mecánico porque te puedes salvar muchas muchas veces ya que con el ritual del ángel mecánico puedes mandar los monstruos desde desde el cementerio al deck si nada más tienes a tu daquini y al ritual absoluto puedes mandar ya sea a dos enyus al querubín y a venten al querubín y a idaten entonces para mí viene bastante bastante bien los hola tornado pues es para hacer un otk suculento y pues como como ya lo sabe la mayoría van a estar el link de de estos mazos bien analizados con unos suculentos duelos en la descripción vamos al tercer mazo y es el último mazo que voy a mostrar en mi cuenta porque los demás si son bastante bastante caros ustedes ya más o menos sabrán por dónde van los tiros obviamente y como dije al principio del vídeo no eso no quiere decir que sean los mejores los mejores mazos pero si son de los de los más más caros este es el de red eye zombie el del dragón zombie de ojos rojos que lleva los tres gozukis y por eso es por lo que se lo hace caro tres dragón zombie de ojos rojos de éste pueden ir dos y un guiberno a mí siempre me gusta llevar los tres res dos cráneos indispensables y un ahorrador de cocino también muy indispensable un ciclón este es opcional pueden meter a alguna otra cosa tres perspicacias de ley dos súper apuros dos controladores dos tormentas también de ley y dos espíritu de los ojos rojos llevamos la habilidad directo a la tumba de bones pues este desde que salió lleva súper súper fuerte yo actualmente lo pongo en un tier 2 porque si bien con este de que tienes un comienzo muy fuerte si te sale una perspicacia tienes un 2600 gratis con el campo y aparte tienes un 1009 que puedes invocar y que te empieza a acelerar el mazo como es el gozuki una carta buenísima o el canal o el canal de samurái este de que tiene por lo menos a mí últimamente tiene mucho abricarse los que están en el grupo de facebook sabrán que he subido capturas donde me salen los dos espíritus dos perspicacias y una tormenta o me salen tres perspicacias y un súper apuro o me sale un tocino un ciclón y dos espíritu de los ojos rojos entonces son manos por lo regular casi jugables pero no por eso quiere decir que es que deje de ser un de bueno o sea no porque a mí me salgan malas malos malas manos voy a decir que es un deck malo y que no lo utilicen no es un deck todavía bastante bastante bueno de hecho a mí lo súper apuro me han dado la de duelos sobre todo por las paredes de disrupción pero también para ello llevamos la tormenta ya que hacen pues combo con el espíritu de los ojos rojos bien chicos aquí están los primeros tres mazos cambio de cuenta y les muestro los cuatro mazos restantes muy bien gente seguimos con los decks y les traigo un deck súper exquisito para invocar a la ballena este deck se basa únicamente en invocar a la ballena de alguna o de otra forma es un deck caro pero se basa en invocar a la ballena yo sé que hay muchos decks con el pescador legendario con más vatos de cinco estrellas pero esta versión se basa única y exclusivamente en invocar a la ballena como la cadena gishki nos acomodamos las cartas como deseemos y de hecho podemos no perdón me equivoqué no podemos agregar nada pero podemos acomodarnos las cartas con el soldado del abismo esta carta la amo y la odio a la vez porque me ha ganado y es un counter brutal de los silbans descartas tu monstruo de agua que en este caso puede ser la ballena sin ningún problema y regresas el silban o el monstruo en la situación en la que estés a la mano o la carta mágica o de trampa la que tú desees y y ya bro puede ser la carta boca arriba boca abajo es brutal el efecto de ese monstruo bueno a mí me gusta demasiado la ballena pues para invocarla desde la mano desde el cementerio llevamos las ariel gishki para acelerar el mazo añadimos otra otro gishki desde nuestro deck a nuestra mano y aparte se pone con 2000 de defensa y llevamos la bestia gishki la bestia gishki que cuando es invocada de modo normal podemos seleccionar monstruo gishki de nivel 4 o menor en nuestro cementerio invocamos ese objetivo de modo especial en posición de defensa boca arriba y ya podemos utilizar el efecto de la ballena desde el cementerio o desde nuestro desde nuestra mano llevamos el agujero trampa esclusa para evitar monstruos como el golem de lava si no lo invocan o el pez dorado porque el pez volador dorado molesta bastante las tres trampas y una pared de disrupción aquí ya puede ir cualquier cosa como les dije hay muchas versiones pero esta es una versión excelente si tu objetivo es invocar a la ballena y quieres tener el ataque sigiloso desde el mar lo más rápido posible y así poder controlar el campo bien ahora vamos a pasar con tres son dos decks pero hay tres como les explico son dos decks pero se combinan y pueden llegar a ser un tercer deck creo que ya saben de que decks me refiero de hecho ya están en el canal vamos primero con esta hermosura que como no podría ser de otra manera es el deck archidemonio dark world que podemos separarlos y crear cada uno su mazo que también son caros pero este yo lo estuve probando y me encanta en serio este mazo me encanta me fascina tres emperador de archidemonios una necrofir oscuro pueden meter otra cosa el necrofir no es necesario tres snow dos archidemonios de trance dos ceruli tres señor supremo del mundo oscuro tres tratos y la llamada del archidemonio aquí yo metería quizá un algo para destruir back row pero en serio yo lo estuve probando y este deck es buenísimo no les voy a mentir que es un tier 1 o un tier 0 pero te hace unos combos brutales y me encanta o sea es que simplemente a mi los archfinds los archidemonios el emperador a mi me encanta entonces cuando lo juntas con los dark world se vuelve algo hermoso aquí tenemos a los dark world los clásicos dark world los tres snow los tres archidemonios de trance de dos a tres ceruli aquí este vato lleva dos el señor supremo del mundo oscuro igual de dos a tres el cazador del mundo oscuro dos o cero y ya agregas el otro ceruli y el otro señor supremo los tres tratos si o si tres relámpagos de este también pueden ir uno o dos y hola tornado para hacer más rápido el otk porque en ocasiones el relámpago ya no digamos se te atoran manos sino que te encadenan las cartas por lo tanto no puedes hacer otk y que más aquí le pueden agregar hacia el vacío si los tienen puede quitar un par de uno o dos relámpagos y un cazador ya eso es a gustos esta es una versión como ya saben y vamos a pasar al último deck donde está esa hermosura si no me equivoco es este y bueno este deck yo le tengo muchas muchas ganas me lo quiero armar en serio este deck me parece increíble me parece que este deck lo veo tier 1 la verdad es que he visto tantos duelos con este deck que no me cabe duda que es un tier 1 en serio a mi este deck me fascina que les puedo decir créanme que si lo tuviera sería mi deck favorito que me falta dos de estos me faltan a mi dos todo lo demás lo tengo todo lo demás lo tengo pero me falta la carta más importante el núcleo del mazo que es el emperador llevamos el emperador dos laila hechicera luminosa dos emperatriz archidemonio tres caballería tres llamada al archidemonio tres rugidos dos aflicción del demonio y dos nido del bicho aguja si ustedes quieren ver como funciona este mazo quieren que suba un video y que lo esté probando déjenlo en los comentarios y con mucho gusto lo haré porque créanme que este mazo a mi me encanta les digo y les repito he visto muchos duelos y este mazo me moja en serio me encanta ya esa es la palabra que define para mi este mazo un mazo hermoso bueno ya ya dejo de emocionarme porque ni siquiera lo tengo pero algún día lo tendré bueno gente ahí están los siete mazos pay to win todos muy funcionales algunos más que otros si me preguntan a mi de los siete cuáles son mis favoritos primero pondría el de los archidemonios segundo pondría el de dark world junto con zafira y el tercero pues igual alguno de esos dos entre esos tres son mis favoritos y ya luego vendría el red hay zombie pero bueno gente yo me despido sin más preámbulos comenten aquí abajo que de creen que me faltó que sea igual super caro que no sea de la nueva caja ojo gente y bueno yo me despido y nos vemos en el próximo video hasta la próxima